En su debut como local en la Basketball Champions League, victoria por 103 a 57, nada menos ante un Mornar Montenegrino que anotó su primera canasta tras 7 minutos de juego. Segundo triunfo del conjunto negro en Europa que se consolida en el hidrato del grupo D. 28 años después, Tenerife volvió a disfrutar de un partido de competición europea y además con victoria apabullante. El Iberostar Tenerife consiguió el triunfo por 46 puntos ante un Mornar Montenegrino que se vio sorprendido desde el inicio con un parcial de 24-0 que fue determinante a lo largo de todo el choque. Cuando tú empiezas ganando 5 partidos sin una sola derrota y con relativa autoridad, esto ya lo tienes para todo el año. Ya no sorprendes a nadie. Pudimos sorprender a los Gran Canaria, pero ya todos los demás van a venir a piñón. De que cuidado, que estos tiros como juegan, como meten. Yo antes de los partidos nunca me había encontrado tantos halagos de los entrenadores rivales. Gran acierto ofensivo de los de Chusvidorreta que superó a la centena gracias al 62% desde la línea de 3 y a más del 55% en tiros de campo. Carl Inglis con 22 puntos fue nuevamente vital en un choque donde todos los jugadores aurinegros dispusieron de minutos. Incluso el vinculado Adnan Omeragic tuvo tiempo de debutar y anotar su primera canasta. Gran victoria del Canarias en Europa que da fuerzas para afrontar el choque del sábado ante Dominion Bilbao Basket ya en Liga Andesa.